¿Qué es el proyecto de transferencia? Los bancos están exonerados del INE. Por lo tanto, nuestra propuesta es que se les inafecte también a las empresas de transferencia. Con lo cual, se va a beneficiar de manera directa a los familiares que reciben de miles de peruanos del exterior los envíos que hacen de manera mensual prácticamente en cerca de 3.000 millones de dólares. Esto significa que el familiar que recibe esa transferencia va a tener mayor disponibilidad. Porque no solamente por el tema de lo que sería la inafectación, sino también por el costo de las comisiones. El sistema bancario está entre 10 y 15% de comisiones y las empresas de transferencia solo cobran entre 4 y 5%. Entonces, va a haber una mayor disponibilidad del peruano que recibe una remesa de sus familias. Ese es un tema directo que va a beneficiar a miles de familias de todas las regiones del Perú. Por eso creo que es un proyecto muy importante que ha sido aprobado hoy día en el Congreso en primera votación. ¿Escuchamos a unos parlamentarios como Freddy Otaro que señalaba que no había habido opinión del MEF ni de otros organismos vinculados a este tema? Bueno, en este caso hay opinión favorable del Banco Central de la Cerva y la Superintendencia Banquiseguros. Y la Superintendencia Banquiseguros, el ente rector. El MEF no ha enviado su opinión, hemos reiterado innumerables pedidos, pero indudablemente es una posición que tenemos como Congreso y el Ejecutivo tendrá que evaluar. Pero creemos que es momento de que esto, que era un clamor y un pedido de muchas, miles de peruanos, pues hoy día con este proyecto de ley el Congreso está haciendo de alguna manera justicia. ¿Por qué? 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 Bueno, como ustedes saben, en la Comisión de Economía hemos aprobado un dictamen para una reforma del primer paquete del sistema de prioridad de pensiones, ¿no? En esto implica básicamente la libre disponibilidad del 95.5% en cuanto se llegue a la edad de jubilación de 65 años. Esto ha generado un debate muy amplio, lo hemos dicho en la Comisión, y lo reiteramos ahora, creo que es saludable que el Congreso también haya puesto en agenda este tema, ¿no? Hemos tenido ya diversas reuniones, opiniones que estamos relevando, y esperemos, tal como se ha acordado con el Presidente del Congreso, que de aquí a una o dos semanas ese proyecto entre en debate y entre, espero, la votación en el Congreso, ¿no? Pero indudablemente va a alimentarse con muchas de las opiniones y propuestas que están ahora saliendo de las nuevas AFP, lo cual tenemos que reconocer, ¿no? También la posibilidad de que ellos hagan propuestas en el que lleguemos, espero, a un proyecto y a un dictamen que favorezca finalmente a los miles y miles de afiliados que tienen el derecho de disponer de su dinero al llegar a su edad de jubilación.